Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sebastián Lastra, inspector de homicidios de la Policía Nacional, sufre desde que partiera de Calpe un calvario laberíntico durante el transcurso del Camino de Santiago, un día después de que dos personas aparezcan degolladas en su demarcación judicial. Hacia la mitad de la ruta jacobea se inicia una concatenación de circunstancias que le vinculan al caso, ante la presencia de una peregrina inglesa. Esta coyuntura le lleva a participar en la desmantelación de una red de narcos dedicada al tráfico ilegal de obras de arte. Molt bona vesprada. Acabem d'escoltar la introducció de la sinopsi de l'aventura que es proposa Lloris Bustos amb aquesta darrera novel·la Operación Credencial. Este masí en Ambra Llibres en la ciutat de Gandía per a parlar de literatura, de lletres. Clar, parlem d'aquesta obra i amb nosaltres, l'autor, Lloris Bustos. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem aquí a Rimaets, però cumplint les mesures de seguretat en la mascareta. Operación Credencial. La segona novel·la, comentava jo que n'hi ha en total... Ara farem una trajectòria, un resum de la trajectòria, però segona novel·la, no?, que eix al mercat. Sí, la segona ja totalment a acabar i totalment ja disposta per a que els lectors puguen gaudir d'un treball molt llarg. I ganes jo tenia també de veure la llum, perquè, com saps, un escritor tarda en donar aquest punt i final per a aquesta novel·la. Sempre n'hi ha retocs. Sempre n'hi ha retocs, sempre estàs pendent que el falte això, el falte allò. Però, bueno, jo crec que ja té lo precís, lo precís perquè a qualsevol lector que li agrada la trama, la novel·la negra, policial, doncs puga disfrutar-la poquet a poquet i això és el que espera, i això és el que estem esperant. Com va sorgir aquesta història que es proposa a Operació Credencial? Està lligat perquè hem de dir, vostè està jubilat, de professió era...? Policia local de Gandia. Jo no sé si aquesta faceta professional ha ajudat a l'hora de plantejar-se aquesta història o com ha sorgit. Doncs és fonamental per a tratar textos de policia. Jo he llegit molt, prou, prou, i gràcies a llegir tant m'ha tirat, m'ha volcat a escriure. És precís que per a tratar temes d'aquesta envergadura tinguis uns coneixements grans sobre el que estàs parlant. Perquè si no, quan llegis alguna trama d'un altre escriptor, no es perd per menospreciar-los, però sí que notes que hi ha cosetes que fluixetgen com el dia a dia i l'ofici que tens. Això és importantíssim, saber descriure del que has treballat verdaderament. Jo m'ha tirat 35 anys. Policia local no té fusils concretes en aquests camps, però sí que el rodeig és de gent que sí que els toca. Ara saien l'ambient. Claro, entonces, qualsevol consulta que te fa falta, pues tires-me de telèfon, escolta, Pepito, escolta, dim'això com funciona o com ho podíem tratar. I això és important, tindre aquests consells que te donen aquests professionals. En el que va a llegir com arranca la novela, Patrick Oldfield caminaba junto a la ribera del río Támesis. El inglés ostentava el cargo de secretario general de administración de extranjería, atemperaba sus pasos en cada uno de los escaparates acristalados, ajustando su atuendo de porte clásico, como su pelo untado de cualquier producto que garantizase la permanencia del cabello encanecido. ¿A dónde se sitúa esta novela? Y sobre todo, ¿quina era la historia que se volía contar? Això arranca de, com veías dito en la sinopsis, de que apareixen dos personas de Goyaes y en unas circunstancias concretas. Te explique el narco o el traficant o la persona cuando hace un crimen y quiere que se entera del su entorno, es decir, es constituye la su afirma. No es un delito que desaparece uno, el maten una orquena o tal, o el cremen, pero siempre el narco siempre deja la su afirma para que la resta del entorno que el toca tenga conocimiento de que eso se hace de Gina y eso ha ocurrido de Gina. En circunstancias ya no hay que entrar ahí para poder ver cómo arranca eso. Ya eso mueo, pues en Inglaterra, un dels personatges, este concretamente, es un, no te lo voy a destapar, pero es un de los importantes, y arranquemos ahí. Ya después, ya en el segundo, ya entrem en lo que es la comisaria d'Espanya y entrem ahí a trabajar en todos estos de España. ¿Molt de tiempo desarrollan la historia? ¿Cuándo comienza a trabajarla? La historia prácticamente son 15 días, es lo que dura el Camí de Santiago, fet por el inspector Lastra y tres amics y el suyo fill. Entonces, en ese plai de temps que son esos 15 días en bicicleta que dura hacer el Camí para el norte, pues es cuando van eixen las circunstancias que van portándote. Así el Camí de Santiago tiene poca relevancia, pero sí que es la corregla de transmisión de donde van eixen los casos, el caso y van eixen circunstancias que van portándolo, que él no tiene res que ver prácticamente porque él está de vacaciones. Y entonces yo he volgut desmantelar ese mito que hay en el que es el inspector, este que está a las 24 horas, que se para por culpa de la feina, que bea alcohol, que, en fin, ese mito de ese policía que lo sabe todo, aquí en Fumao, no, no. Un inspector o cualquier membre de policía té el seu horari y después a partir del seu horari pues va a fer lo que viga, un juega al golf, l'altre va al bicicleta, l'altre, com jo, escriu, com jo, pues li dic a l'escritura, l'altre a la pesca, en fin, cada uno tira per un puesto, té el seu hobby. No es ese policía este que, escolta, que es un llisto, que es un sábio, no. Hoy, los casos que estamos viendo en televisión comportan la profesionalidad de muchos, de muchos. Hay un tío que se dedica a las huellas, un otro tío que se dedica a la fotografía. Y hoy, se hacen, hacen, es que dius, ostras, ¿cómo me han encontrado este? Pues que se han hecho una feina, y tremenda, de verdad, tremenda. Yo creo que esa dedicación policial también es evident en el título de la operación, credencial. Es decir, cuando hay una operación para que aparezcan en los mitos de comunicación en un nombre concret, ¿sabes? ¿Y cómo ha surgido este título? Sí, eso es el, digamos, el eje, es decir, el neutro. Vosotros sabeu, yo os diré, que cuando se bateja una operación, eso lo saben tres personas, como a molt, como a molt. Claro, para hablar de esa operación por teléfono, pues dice, oye, ¿qué tal llevas la credencial? Entonces, la credencial no puede pensar por teléfono, que es la cartolina que seguen los peregrinos. Entonces, se utiliza por eso. Entonces, por mucho que vayan, los narcos, claro, te escuchas, si vas a tener información, no pueden, porque solo lo saben tres personas, lo que quiere decir esa palabra. Y cuando estás hablando de credencial, saber qué es de ese tema, y eso es fundamental. Pero tal, ya saben, si quieren saber, conocer la operación credencial, qué es exactamente, pues es comprar este libro, esta novela de Llorenç Bustos. ¿Están viendo la editorial? Maluma, es Maluma, es de Madrid, la editorial Maluma. Así que me va a hacer. Ahí anava, ahora en parlaremos de este primer libro, porque eso es porta al 2010, como va a publicar El silencio de los olivos. Ahora en parlaremos también de esta experiencia literaria, pero seguimos en la operación credencial, el que comentábamos, supone que el escribir aporta cosas muy positives. ¿Cuándo comienza, Llorenç Bustos, cuándo comences a escribir y por qué? Pues yo te diré, hoy mismo ha pasado por el 9 de octubre y davant de Cristo Rey allí estaba, los que son mayores como yo, allí estaba a la casa estas de l'olivet y de toda la vida. N'hi ha un proceso que va entrar a la eléctrica y después aparece el Word, el que todos nos han hecho escritos en el Word. y eso te facilita hacer cosas mucho más yo qué sé, tienes de todo una herramienta espectacular para nosotros, hoy tenemos internet que también tirem de ella. Y ahí has comenzado a escribir pues prácticamente ya vas teniendo una técnica y vas fiendo el tuyo estilo y a tirar adelante y escribiendo muchos años. tú eres de Quesada Jaén pero desde los tres años así en Gandía y ahora considero un Gandía la recepción de la teua obra estás satisfet en en com acull la gente la teua obra que ahora en parlaremos porque hay mucho de relat también no solo novela pero mucho de relat satisfet en el lugar porque antes hablamos de hobby cada gente tiene su hobby pero eso ya no podían tratar un hobby sino eso ya es una cosa más seria porque está hablando del silencio de los olivos ahora operación credencial satisfet en ese camí que estás haciendo en el mundo literario sí 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 molt 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 perquè te voy a hacer una comparación muy senzilla tú ves a Messi firmando un talón y no es la misma expresión que marca un gol porque la persona no quiere marcar el gol el talón pues bueno un coche ves la expresión de la persona que no así la expresión teua es cuando te encuentras un gran día y te dius que ha acabado el tu libro y me ha agradado ostras eso t'ompli eso t'ompli porque porque veus la 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 que has fet y y y y y y ese resultat ese resultat y de munt veus eso también porque del de de ejemplos pues así, o un teniente, que voy a estar el otro día en una librería y comporto un... pero eso es... ha cambiado todo, nos ha cambiado a todos Lo mejor es dejarse dur Así tenemos El silencio de los olivos, 2017 esta primera novela que situa relacionada con la dictadura franquista, ¿qué es proposa esta novela? Te comento Yo tengo unas arrels, como habéis dicho antes, andaluses yo soy natural de Andalusia y yo siempre he volgut dejar diríamos una constancia del temps en que en que en que vaig viure, pues lo que todos vam viure, aquella época atrasada de la dictadura la forma de vivir de esas personas y una trama que a mi siempre m'havia tornat loco per ma mare, ma mare tenia hasta por de contarme'l a mi, pensaba que yo era el seu fill para hacer esta novela trincante y lligante los cuatro años que n'hi había i d'ahí va a ir tornem pues a que el escritor n'hi había, es que es lo que n'hi había que también el tenemos podemos encontrar así por ejemplo en Ambra Llibres claro, es importante es una satisfacción por haber publicado un libro también son importantes los reconocimientos y así por ejemplo te has portado un de los últimos premios que has tenido de la quarta edición del festival Mostrat Gandía de la nuestra de la nuestra ciudad que va a estirar el premi al millor relat curt en Valencià l'an pasado va a ser finalista va a estar ahí a les portes es satisfacción es premis porque en relats también tienes una llarga trayectoria y reconocimiento es importante que le reconeguen a uno a banda de ver el libro ya publicado es muy grande mira, yo recuerdo yo que sé es un ensómit mateixa tu estás en l'escenari es que lo feo muy bien es que lo feo muy bien esa tensión que es crea en ese ambiente en el serrano el plan del momento de los finalistas son sí, es que veus allí que plasma en el teu nom y tienes los calambres es una situación tremenda porque estás veient-ho y tienes la dona apretante allí y tienes el amic y tienes el otro y cuando ves allí el premio guanyador yo me acuerdo que tú me vas a decir vine me vas a cridar es que el que des vine a replicar el premio sí, el que descom ostras ho ha aconseguit no? es muy ya te he dicho es una situación muy gran es muy, muy gran tremenda es muy gran un premio más que me ha descut al Ministerial al Curte Valencià el Regne de la Llibertad y ahí están estos noveles que afiancen la teua la teua passió que es nota que es la lectura la escritura e insistim así era en el libro pueden tomar este libro El silencio de los olivos el primer y esta operación credencial el último libro en la editorial Maluma pues yo les gusto muchísimas gracias es un placer esta charraeta y esperemos que tornemos a hablar en próximas obres el fe o el mostrat el año que viene sí, sí, también el fem o sea, la segunda edición ya está preparada a febrer del próximo año estaremos allí ya están en las bases a punto que digo yo que lo de las novelas eso continuará sí, claro está trabajando en alguna o en el caso sí, sí está un año ya que está a punto pero después n'hi ha que esperar un tiempo eso el escritor nos dice anemos a dejarlo en el congelador y después de 5-6 mesos pues la tornes a obrir y veus cosetes que tienes que andar retocando es una llavor muy guapa pues esperemos y mientras está disfrutando de operación credencial se es olvidar el silencio de los olivos muchas gracias es un placer a vosotros pues nosotros el punto de seguir porque ya que estamos aquí en Ambra Llibres volvemos a aprofitar para los apetis que les fem alguna recomanación bibliográfica últimos títols últimes obres que han arribado así a esta llibrería vamos a conocer algunos de ellos llibres y más llibres y es que continuamos en Ambra Llibrería en Gandía y con nosotros la suya responsable la llibretera María Bravo María hola de nuevo hola qué tal cómo estamos bueno volvemos a aprofitar la visita que hemos hecho así a la teua llibrería para hablar en Llorence Bustos para hacer recomendaciones bibliográficas ya que estamos así le preguntamos a María quines son algunos de los títulos más novedosos que acaban d'entrar i así que prenguen en casa bona nota i anem fomentant la curiositat que vinguen a comprar llibres i fomentem l'hàbit de la lectura quines propostes es podries fer? vale mireu a Vicent Jesús Alonso és un premio la transició interessat eren dos ha disputat ha disputat realística qualsevol persona quan volen i así agricultor en AgroSafor ha patrocinado ha patrocinado el magazín diario de Telesafor a Vicent a Vicent a Vicent